Oye, dándole vueltas a lo de Kiko Hernández ayer, amenazando con acciones judiciales con demandas a Chayo Moedano, a Rosario Moedano, me he acordado de un vídeo que hicimos en el canal de un fuerte escándalo de Kiko Hernández, uno de ellos. Y, oye, he visto que tiene pocas visitas y digo, voy a volver a mostrárselo a la audiencia. Un vídeo donde Mike Abasco pone en su sitio a Kiko Hernández por Rocío Flores y una noticia, un escándalo que se produjo en Melilla por Kiko Hernández con su marido por Rocío Carrasco. Vamos a verlo todos juntos porque parece ser que esta persona pide a gritos, acciones legales, demandas y se olvida de sus cositas. Dentro vídeo. Kiko Hernández, eres igual de infeliz que siempre, si no más, si no más. Así que, no sé, véndele tu falsa felicidad a quien te la compre porque es que a mí no me has convencido en absoluto. Y si no fuera porque estás sin trabajo, no te casarías. Ya la vas a mercadear con tu boda, con tu viaje de novios, con los chiquillos que vas a traer, con quien haga farta. Porque tú lo que quieres es seguir comiendo de la mama andurria y sin pegar un palo al agua. En esto le voy a dar la razón a Maika Vasco, pero sobre todo en lo primero que ha dicho, que sigue siendo un infeliz. ¿Por qué digo esto? Porque en esa entrevista de lecturas hay una frase que a mí me desconcierta muchísimo a la vez que masquea, no os lo voy a negar, cuando se mete con las personas bisexuales. O sea, este señor está cargado de odio, no va a ser feliz nunca. Él sale del armario, ¿no? La expresión que se dice cuando una persona que le gustan las personas de su mismo sexo, pues lo dice, eso se dice salir del armario. Y sin embargo se pone a cargar contra las personas bisexuales porque dice, según él, que es que no se definen. Este señor tiene que faltar el respeto siempre a las personas, de ahí que nunca será feliz. Vamos a seguir porque se viene fuerte. Que Kiko Hernández quiera a tus hijas, mira, perdona, que Rocío Carrasco quiera a tus hijas, no te lo crees ni tú, ni tú te lo crees. Mirad, esto es más de lo mismo, los que se parecen se juntan. Rocío Carrasco y Kiko Hernández no quieren a nadie, Rocío Carrasco no quiere a las hijas de Kiko Hernández. En el mismo momento, en el mismo momento, en el que Rocío Carrasco le tuviese que pasar la pensión de alimentos a las hijas de Kiko Hernández, escucha, Kiko, escucha, escucha que estás atufado. Esto que va a decir Maika, lógicamente, lo hace con sorna, con ironía, con broma, pero es que estoy de acuerdo también, porque Rocío Carrasco, mucho a las hijas de mis princesas, decía, ¿os acordáis de esa escena? Mis princesas, las hijas de Kiko Hernández, claro, porque las cuida Kiko Hernández y le paga las cosas Kiko Hernández. Al final, cuando Kiko Hernández dice, hoy Rocío Carrasco es mi amiga, hoy para arriba, hoy para abajo, lo hace para contentar al sector carrasquil y para seguir atacando a Rocío Flores con el tema de sus hijas, y esto lo hemos visto todos. En el mismo instante en el que Rocío Carrasco hubiese tenido que pagarle la pensión de alimentos a cualquiera de tus hijas, con lo mucho que dices que Rocío Carrasco las quiere, hubiera aparecido el gusiluz, hecho un basilisco, con la calva de mortadelo y las gafas de culo vaso al revés, con los libros del torcido, bajando la escalera como un rayo diciendo que como de la casa saliera un puto duro, se iba a liar la de San Quintín, la de San Pedro y la de Puerto Urraco. Punto número uno. A ver, esto lógicamente, es que me ha encantado traer este trozo porque nos ríamos también un poco cómo lo escenifica Maica Vasco, pero yo creo que todos tenemos claro que si Rocío Carrasco tuviese que pagar, es que lo hemos visto con David Flores, y esto diréis, no, pero porque hay cosas de por medio, no hay cosas de por medio, simplemente no querían pagar la pensión a David Flores, por eso tienen los juicios y se han escudado en canto de David Flores, insolvecias punibles y tal. Se quiso desentender tanto de Rocío como de David Flores, y esto es que es una realidad porque la hemos visto, y es una realidad porque ha tenido la oportunidad de coger el teléfono y ponerse en contacto con sus hijos después de la docu-serie donde dice que se siente más fuerte y no lo ha hecho. Muchísimas gracias LV por el superchat. Punto número dos. Ya le estaría diciendo a la Rocío que fuera pensando, dándole a la perola, a ver qué obra de teatro iba a escenificar para decirle al juez que las hijas de Kiko Hernández la maltratan y echarlas de la casa. Cuanto antes mejor, y por supuesto desheredadas. Uf, esto es duro, ¿eh? Esto está haciendo referencia, lógicamente, a lo que pasó con Rocío Flores, la sentencia que todos conocemos, y aquí Maika está siendo dura, dura, ¿eh? Aquí está ahí como diciendo que todo habría sido un plan elaborado por Fidel Biak, que el tema de la sentencia de Rocío Flores, las denuncias y todo esto. Por supuesto desheredadas. Que os digo una cosa, perdón que os corto otra vez, es que el día que Rocío Flores hable, lógicamente hay que respetar las sentencias judiciales, es de menor, eso ha desaparecido de la historia, pero bueno, eso sucedió, hay que respetarlo, pero también habría que escuchar la versión de Rocío Flores, ¿eh? Esto, punto número dos. Y, hombre, ya estaría el Gusiluz después, con las carpetas debajo del sol, sobaco, peludo, ¿eh? De despacho en despacho, viendo a ver quién le compraba la docutrola para poner a las hijas de Kiko Hernández como cagancho en Almagro y ganando cuartos, ¿eh? Y esto, que quede claro, que quede claro, es muy fácil decir qué bonicas son tus hijas, cuánto quiero a tus hijas, cuando no te cuestan cuartos, cuando no las tienes que criar y cuando no tienes responsabilidades ni obligaciones sobre esos menores. No, no, pero que es que aquí parece que está siendo muy dura Maica Vasco, pero recordad cómo Rocío Carrasco se le llenaba la boca con que María Teresa Campos para arriba, con que María Teresa Campos para abajo, porque soy una hija más para María Teresa Campos, y al final luego nos enteramos que va muy, 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 muy de vez en cuando, esto lo dijo el otro día incluso el chofer Gustavo, y oye, que en el momento en el que de verdad necesita a su lado María Teresa Campos a Rocío Carrasco, porque bueno, la edad tiene sus achaques, está mal de salud, etcétera, por lo visto allí no hay ni, vamos, no se la ve ni en una foto, entonces aquí uno tiene razón. Porque así yo también quiero a los chiquillos del vecino, así yo también quiero a los chiquillos del vecino. Una señora que no quiere a sus propios hijos, que en tropecientos mil años que hace que no los ve, no ha tenido ni tan siquiera la vergüenza torera de mandarles en Navidad algún regalo, algún regalo, aunque sea señora, lo manda usted por Seur, que en la distancia Seur no transporta las hostias, si es lo que a usted le da miedo, que dice usted que es que su hija es tan violenta, usted no se preocupe, que las hostias no se cuelan dentro del paquete de Seur, pero haga usted el favor de mandar algún regalo por Navidad o la pensión de alimentos. No, o simplemente coger el teléfono y si no quieres hablar con Rocío Flores, porque sigues vendiendo la película de La semilla del mal y todas estas historias que vendió, David Flores, ¿por qué no llamas a David Flores? Es que es tan sencillo como llamar a tu hijo. ¿Qué mal te ha hecho David Flores? Si tú estabas vendiendo el relato de Rocío y su padre y para ello y para abajo, ¿por qué no llama a David? Pues yo lo digo ya, desde el mismo instante que las hijas de Kiko Hernández le costaran a la pareja Iberdrola un duro íbamos a tener un problema, pero de mucho cuidado. Kiko Hernández, acitunero, vaya exclusiva vergonzosa has dado. ¿Eh? ¿Haciéndole daño a Rocío Flores pa' qué? Pues porque eres un infeliz igual que el a Rocío Carrasco. Dice que es tan feliz con el gusiluz. Todavía me acuerdo yo de las imágenes de la boda. Fidel Alvía, ¿quiere usted al merluzo este como mujer? Sí, quiero. Es que, Maica, es que te tienes que reír. Hace ironía de la buena, ¿eh? El caso es que, yo estoy de acuerdo, o sea, Kiko Hernández ha hecho una exclusiva vergonzosa, vergonzosa, ha vendido a sus hijas y eso lo hace, mientras ha criticado a otros, por supuestamente, vender a sus hijos, y lo ha hecho esa parte de Rocío Carrasco y sus hijas para hacer daño a Rocío Flores. Melilla busca, este 25N, acabar con el silencio en torno a la violencia de género. Pero es que, en realidad, lo que habéis escuchado no es por la violencia de género en sí, es por las violencias hacia las mujeres, que incluyen, pues, lógicamente la física, la verbal y otras. Quedaros con la verbal. Atentos. La ciudad autónoma de Melilla ha organizado actividades para conmemorar el Día de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres. La violencia hacia las mujeres. Entre ellas destaca un spot publicitario y un cartel que buscan romper el silencio en torno a esta problemática. También se llevarán a cabo proyecciones, marchas y talleres de autodefensa. Bueno, proyecciones, el vídeo de hemeroteca que os voy a dejar ahora mismo, en un ratito, en cuanto os dé la noticia, porque resulta que el que ha creado el cartel que estáis viendo en pantalla es el marido de Kiko Hernández, uno de los máximos exponentes de, oye, violencia hacia las mujeres, ¿por qué lo pregunto? Porque ellos mismos en su programa dijeron que lo que se le hizo a Rocío Carrasco, lo que a Antonaví Flores le hizo a Rocío Carrasco fue violencia verbal. Entonces yo me pregunto si Kiko Hernández no ejecutó violencia verbal, por ejemplo, contra Rocío Flores y Gloria Camila. Es que es delirante esta situación. Atentos a esto, por favor. La ciudad, a mí lo que más rabia me da, también os digo, es que la ciudad autónoma de Melilla ha organizado una serie de actividades ante la conmemoración del 25 de noviembre del Día Internacional de la Eliminación de Violencia de Género y el cartel está hecho con dinero público, que es lo que a mí me toca las narices. El cartel está hecho con dinero público, el dinero público se lo han dado a una persona que es marido de uno de los máximos exponentes de violencia sobre las mujeres según son entendidas por ellos mismos como es la violencia verbal. Es que de verdad no me entra en la cabeza cómo se pueden producir estas situaciones. Me indignan. Yo no tengo nada contra Fran Anton. Fran Anton no es un personaje público. Fran Anton no ha cargado contra nadie. Pero Fran Anton es el marido de una persona que ha protagonizado en televisión lo que todo el mundo hemos visto. Pero es que, ahora os voy a poner una cosa de hemeroteca que vais a alucinar, pero es que para ya, para culminar, la opinión de Almería, que es un panfletoide que ni es una persona que dice que es un periódico, pero tiene información de Rocio Carrasco porque es carrasquista hasta la médula. Y dice, Primicia, Fran Anton, marido de Kiko Hernández, es el autor del spot publicitario Se acabó el silencio, elaborado con motivo del día de la eliminación de la violencia hacia las mujeres en el que participa Rocio Carrasco. Lo podremos ver en redes a partir del 25 de noviembre. Yo no sé si va a participar Rocio Carrasco porque aquí no se dice que vaya a participar Rocio Carrasco. Aquí se está diciendo que es un spot que el gobierno de Melilla ha pagado, bueno, para una causa justa, para eliminar la violencia contra las mujeres, pero siempre cae en manos de los mismos. Y aquí lo que os quiero decir es que si realmente aparece Rocio Carrasco, es que ya es el escándalo total. ¿Alguien puede tener un poco de cabeza en este país y no jugar y ganar dinero o publicidad o estatus con causas que crean dolor en las personas? Voy a dejar aquí el vídeo, pasaros por el canal de Maica Vasco, os mando un beso gigante y un saludito.